Juan Pablo Celisilva, dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional, anunció que buscarán que el perfil que compita en las elecciones extraordinarias de Irimbo sea el de la candidata morenista y no el de la PRDista Azucena Ruiz, quien fuera víctima de violencia política en razón de género. Respecto a Irimbo, a ver, en Irimbo hemos sostenido pláticas en efecto con el PRD, con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, con nuestros fundadores de nuestro movimiento en Irimbo, con las distintas voces y equipos de Morena en Irimbo, y estamos en ese diálogo, diseñando una planilla ganadora, donde todos y todas estén bien representados, y no hay que olvidar que hubo violencia en contra de una candidata. Entonces, nos vamos a sumar y vamos al diseño de una planilla para ganar en Irimbo, ganarle al PRI. ¿Asumo que dejaran que el PRD encabece la candidatura a la presidencia? No, estamos en diálogos. Nuestra propuesta es una compañera que ya ha participado en otros procesos electorales, cuando nadie daba un peso por nuestro movimiento, la compañera Norma, que es una compañera de primera, y ella y Susana se llevan muy bien. Entonces, ellas están resolviendo esa... ¿Quién encabeza? A Susana Ruiz Salanista. Así es, estamos en esas pláticas. Ahorita, ayer estuvimos con ellos, con ellas también, con un grupo importante en nuestro movimiento, y el día de hoy continúan las pláticas. Agregó que se mantienen las mesas de diálogo con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para establecer esta alianza en Irimbo en conjunto con el Sol Azteca, por lo cual esta propuesta del Comité Estatal de Morena se analizará durante sus encuentros. El Partido del Trabajo se incluye, se incluye la excandidata del Partido del Trabajo que participó por nuestro movimiento. Yo he pedido que sean incluidos todos y todas, que hagamos un diseño ganador, con respeto a nuestros fundadores, con respeto y con dignidad a nuestro partido, pero también ser generosos. Es una de las consideraciones que estamos poniendo sobre la mesa, que seamos nosotros generosos, que dialoguen entre las dos propuestas, ahí sí no hay de otra, es mujer y se está resolviendo en ese sentido. ¿Generoso poniendo a otra candidata? No, a ver, te lo repito, no está definido. ¿Pero le están proponiendo? Por eso, pero también nuestra candidata tiene derecho. ¿Morena tiene? Sí, por eso, pero está en diálogo, no está definido. La elección extraordinaria de Irimbo se realizará el próximo 8 de diciembre, de acuerdo a lo aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán, órgano electoral que además estableció que el periodo de campaña será del 9 de noviembre al 4 de diciembre. Con imágenes de Ángel Martínez, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos. Gracias. 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 Gracias.